Música Vamos a romper las reglas con la mano que nos acompañe Juanito Light Haga más historia Desde Santana, California Hasta Brooklyn, Nueva York Mano arriba, mano arriba Venga, un, dos, tres, ahora Baila, 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 baila Música 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 Sí señor Venga Todos nos somos cuarenta y tres Tengo acá Pabla presente Al ladito Raúl de Quiquín Hoy presente Luqui Madrazo de Madrazo Solito Super Luqui Ahora Anas Marigüegas presentes La banda de Veracruz Echale mis garochos Hoy plazate La banda de esta vaca Solito la cumbia Ahora Pasa noche Pelagnacito Contigo Super Luqui Su Luqui Madrazo Solito Super Luqui Ahora Solta 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 Que bonito Baile a la chica de negro Grábale Juanito Light Grábamela 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 A la chica de negro Y la chica de gris Oye ya tenemos el especial Ya tenemos el happy hour Los comentazos 30 varitos De vidas mixtas 10 malos Aprovecha Aprovecha Eso no es de todos los días Oye Que sabor Ahora Pachuta Pachuca Hidalgo Hoy presente Que bonito baila Pachuca Hidalgo Y Veracruz Esos mis garochos Presentes de esta noche Es Luqui Madrazo Solito Super Luqui Santana California A esta noche Los niños Bokis A esta noche Para Enatlus Habana de Panapa Veracruz Presente Esa mano arriba Venga Ahora Ahora Que bonito baila Que sabrosito calor Si señor Todos Dizajados Hoy presente Más de noche Pachuta El Arniss ¿Dónde se llamas? Para Dumpis Para Vicky Los que madranza Super Luqui Sonido Super Luqui Más de la banda Más de la banda De Tepeji Hidalgo Lo que madranza Super Luqui Sonido Super Luqui Bainando la cumbia Perrona Baina la cumbia Perrona Este es el sonido Que está cambiando Que bonitas son Esta noche La segunda Crazy Wepa Ahora Venga Así Que bonito Baina 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 La cumbia Perrona Baina Baina La cumbia Perrona Échale Sonido La cumbia Sonido La cumbia Si señor Mano Arriba Mano Arriba Esa va Juan Klay La zamba manía Esa va El talco presente Algo presente A la pachucayango Ahora La banda de Tehuacán, Puebla Desemplazan los gallos 2014 Todos los Hervos 43 Ya llegaron Palamigo Alalito El Raúl Y Aclilín En Paz 43 Ahora banda Hoy presente De Tehuacán, Puebla Ahora Así es Juanito Live Desemplazan en Nueva York Dale Ya se va la cumbia, ya se va Ya se va Juanito Ya se va la cumbia El sonido que traspasa fronteras Super Luqui Mel labour Ya se va la cumbia, ya se va la cumbia Ese es la cumbia